Yo estoy acá saliendo de operar en Haití, estoy en Puerto Príncipe, en un barrio que se llama Tabar, que Tabari se escribe, y bueno, nosotros tenemos un hospital de urgencia, en Puerto Príncipe hay tres hospitales de médicos sin fronteras, y yo estoy en un hospital que es de, esencialmente, traumatología grave. Y bueno, ya en mi segunda misión acá estuve en 2021, en otra misión que también duró un par de meses. Y en esta oportunidad, Daniel, ¿cuánto tiempo hace que estás allí en Puerto Príncipe? Bueno, ahora ya hace un mes, tenemos misiones cortas los cirujanos porque son muy intensas. La verdad que es una población que sufre muchísimo de caos institucional, con la presencia de gang que hacen la ley en barrios, en ciudades. Es decir, bastante complicado todo para la población. Y son realmente gente extraordinaria porque se bancan todo este caos y siguen viviendo lo mejor que pueden. Por supuesto que hay mucha gente que se va, muchos lazos hay con Estados Unidos y con Canadá. Pero, bueno, nuestro, por ejemplo, la gente que trabaja en el hospital, vienen todos los días, como pueden, a veces con grandes problemas de moverse. Hay gente nuestra que ha tenido que cambiar de casa para poder estar en seguridad. Así que, bueno, es realmente muy loable lo que hace la gente para vivir. Y, bueno, nosotros damos nuestro servicio, tratamos de poner nuestro grano de arena y yo tengo el gran honor de poder trabajar con esta gente, la suerte. Es muy complicado, es muy riesgoso, muy inseguro, andar por las calles. Podríamos ver eso porque, bueno, hay enfrentamientos armados entre distintos grupos. Muchas de las personas que llegan a los hospitales son por heridas de bala. ¿Es así, Daniel? Sí, es tal cual. De hecho, no podemos movernos de ningún lado, ni siquiera ahora podemos ir a comer fuera. Antes podíamos, a lo mejor, un domingo ir a almorzar a algún restaurante. Hoy ya no se puede hacer ni siquiera eso porque hay mucha inseguridad y hay muchos raptos, raptan mucha gente para pedir dinero. Los informes que hemos tenido últimos de Naciones Unidas dicen que ha habido dos veces más que el año pasado y tres veces más que el 2021, en los primeros tres meses del año. Es decir, que hay una inseguridad terrible. La gente, bueno, hace como puede para poder moverse, para que los chicos vayan a la escuela. Este fin de semana fue de Semana Santa y son muy creyentes. Así que ha habido muchas manifestaciones religiosas que algunas terminaron con algunos problemas con balas perdidas y demás. Nuestro hospital recibe solamente heridos de balas, heridos de arma blanca o traumatismo por accidente de tránsito. Los traumatismos por accidente de tránsito son muy importantes porque también en ese caso es un caos y son muy frecuentemente graves. Tenemos 50 camas que están todo el tiempo llenas. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.